bienvenidos por lo menos como de cinco y yo amanecí pegando manguera la máquina entró a llevarse los metales los famosos drones de metales y me dejó todo esto sucio y no es que tengamos el taller más limpio del mundo pero la tierra me gusta molesta hay a mis amigos escrambiadores de ahora en adelante cuando vayamos a cambiar la cuenca las palmas a donde quiera que se acercan aquí cuando se acabe el escrambeo no entren para acá por favor que me están dejando una cosa increíble de tierra los casos descargan la tierra aquí no 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 mejor llenamos las gomas en la orilla de la carretera o por otro lado por allá en donde los capas a tanto carro que se lleve el sucio aquí no aquí se queda montonado bueno gente vamos a ver que nos trae el día de hoy déjenme decirle que en el vídeo anterior dije que ayer estuve en la corte verdad me lo cambiaron para el mes de agosto y en un programa de televisión de la televisión que odioso se dedica a criticar la gente o si debe ser feo los días a buscar a quien criticar pero cada cual se vive la vida vive su vida como la se gana la vida como se la quiera ganar verdad es la manera de ello empezaron a criticar a mí de que porque yo estaba viendo la corte con máscara si se fijan estoy enfermo al línea estuvo en cama el lunes el martes 4 julio que vieron que no fue conmigo a la cuenca si no yo hubiese ido conmigo el miércoles también 34 días casi en cama me lo pegó llegamos se hizo prueba de covito gracias a dios no gracias a dios verdad no tenía covenido tampoco pero pues no iba a ir hasta el que en esa en ese jurado allí tosiendo se ve muy feo y es de muy antes no fíjate antes del cob y eso no se sentía así pero ahora cuando alguien todos es rápido la gente hace como que hoy tosió eso así en un avión o donde sea las cosas cambiaron también yo no soy una persona que esté acostumbrada a estar metido en una corte en donde están buscando a alguien metiendo preso hasta el persona gente encadenada amarrada policía gente peleando para que no le no tener que pagar los boletos de la carretera me da mucha vergüenza estar ahí eso no es mi casa ni en mi ambiente mi ambiente es este el campo mi casa y los jeeps y me tapó la cara con la máscara 100% me la puse por esa razón pero por el respeto también de carlin y yo los dos estamos enfermos mi abogado está enfermo y no pudo ir y en ese momento también llega esa carta de que ellos no estaban preparados porque no habían terminado el estudio que me están haciendo entonces como yo he hecho tantas cosas en esta vida para aquí y para abajo y he visitado a empezar desde abajo chile venezuela colombia perú panamá costa rica guatemala méxico eeuu cuánto estado hay españa república dominicana jamaica las islas vírgenes todas completas he viajado mucho en esta vida pues yo tuve que contar todas esas historias y en base de esas historias pues están haciendo uno un estudio sobre mí eso no va el caso verdad llevamos ya aquí cuatro minutos hablando de este precio me da coraje que me estuvieran quemando porque me pongo la máscara que ya el cob y se acabó oye me la pongo porque está enfermo y me la pongo porque me da vergüenza estar ahí me da vergüenza estar ahí no estoy acostumbrado a eso punto y se acabó y el que no le guste pues pero lo bueno pues que hoy amanecieron como 400 suscriptores más en el canal así que cada vez que van mencionando a una la televisión y esto pues mejor le sale a uno ahora nosotros vamos a trabajar aquí vamos a abregar con el jeep de la actividad que le están cambiando el de la junta del crán del motor 3.8 hacer unos pequeños cortecitos más para que las comas 39 no peguen y se va para la casa de mi primo para que le pongan las dobles en las puertas y el jeep del cristal que el dueño quiere ponérselo y este otro jeep que también este le estamos botando el culan que le pusieron un culan que no es de jeep y eso no se debe le estamos poniendo un culan mopal rojo o sea del color que sea pero que sea mopal pero no el culan verde normal que le ponen a los carros porque los culan tienen cierta cantidad de como le explico a ciertas temperaturas ya hierve o deja de trabajar y ese verde no es para ese tipo de motor que ese motor trabaja 220 225 llega a tocar las 230 antes de prender la última velocidad del abanico así que vamos a seguir llegando aquí el mito le grabó un poquito en el taller bendito el blue pero la cosa va bien vacía le fue mal en la cuenca se lo están llevando para valor y el lavado verificar qué fue lo que pasó por qué por qué me empezó a hacer como neutro la transmisión eso me tiene bien preocupado y la varilla de goma goma gente el sábado que estamos haciendo limpia finca me le trepé por encima un árbol y no se nota pero la doble en forma de arco las dos comas ahora están mirándose y empezó a hacer el bamboleo de la muerte esa varilla se perdió así que pues vamos a dedicar la semana que viene un gatito este día sábado si no trabajo con el cat me voy a dar para casa le voy a sacar las alfombra de una limpieza de madre porque bueno y aquí tenemos lo que rompió parte lo que rompió el incógnito aquí va una caja de bolas vamos a cambiar el buje se salvó se sacaron los tornillos sanos hayan partido los tres de las los tres y el eje pero el eje se salvó se salvó papá tú crees que se salvó ah no bien también yo lo tengo por eso bueno vamos a ir trabajando poniendo en el jeep gris que le está paro limpiando el sistema sacándole el culán verde y poniéndole el culán que manda él por especificaciones de fábrica el cinturón el cinturón me lo pongo ya mismo gente esto aplicar algo rápido a ver con esta curva quiero explicarte algo rápido este carro le botamos todo el cinto esa agua verde le pusimos la otra y miren como la aguja ya está trabajando acostadita hacia la se está en el medio pero con inclinación hacia el frío no hacia lo caliente ni derecha lo que es un cambio de culán este a los cajos nuevos no se le pone lo que uno le da la gana se le pone lo que manda el fabricante así que ahora voy a llegar al taller ya el termostato tuvo que haber abierto hace rato y todo y lo verificamos cómo está la reserva cómo está de agua y el cliente está llegando por ahí ya visitó en este momento usted está viendo el vídeo se hará el cinturón como dice al inicio a la osa hoy alguien no le gusta decir malas palabras verdad y se inventó eso decía la voz ahí y decimos sea la osa de vez en cuando pero los vídeos no fíjate bueno gente les iba a decir yo espero verdad que en este momento usted está viendo este vídeo ya hayan visto otra nueva camiseta de la colección de camisas de cual dios pero verdad hemos hecho montones a través de los años pero esta camisa está brutal es una camisa edición cómics y edición todas las frases que yo digo creo que las tiene todas no no sé no sé creo que como un 98 por ciento de las frases que yo siempre estoy diciendo las marcamos en esa camisa para que es ya como que bueno todo el mundo sabe cuando alguien dice se va saben que es de guardi ofro y muchas cosas que yo siempre estoy repitiendo que ni cuenta yo me daba que las repetía para mí eran palabras mías cotidianas en la que yo pues decía por inventarme por ahí y ahora pues se quedaron de mi parte y ustedes siempre están relajando y diciendo que chulería así que gente vamos a bajar desde allí chequearle el agua y buscarlo como parte de un recordatorio con la pacheca todavía nos queda el diferencial trasero dana 44 con 5 38 de relación y bloqueo de aire de jm de jm con un compresor citó pop ya tiene el bloqueador funcionando 538 dana 44 jk que no tiene bases de jk tiene bases para wj con suspensión arriba triangulada pero le sacan todos los cantos como están haciendo ahora mismo con esta miren esta es la delantera y la vamos a poner bien nueva esa es la dana 44 delantera que va para el jeep de Harry ya le mandé a sacar las bases de wj de freene las bases del shock absorber las bases de los brazos todas va a quedar toda peladita vamos a poner bien bonita y le vamos a soldar todas sus bases para que Harry tenga entonces el jeep con diferencial dana 44 delantero y con lo que en el frente solamente la falta la Harry va a tener para vender la dana 30 que buscamos alguien venderte la seguida que más tenemos por ahí que bonito si vas a abrir con la bomba saca la tapita aluminio ahí está la bomba mira qué bonito quedaron las mangas esto es inventado la papito porque antes era por acá vas a echar gasolina normal ahora sí por debajo y ahora mandé a buscar uretano vamos a llenar todo esto de uretano sellar los 60 tornillos dejar todo eso y estamos ready para pasar para próximas etapas aquí en la pacheta poco a poco pero es seguro a la muerte vamos a cortar un poco más aquí no sé todavía creo que nos vamos como por acá vamos a ver lo que vamos haciendo con la pachetilla cambio de grasa a la cheroque serete 8 full sintética delantera y trasera estoy caliente gente me involucré demasiado en la limpieza del taller y me olvidé de los vídeos voy para casa el jeep azul gracias a dios encontramos le faltaban dos cuartos de aceite parece que lo voto con la vida déjeme depender el lavador de ellos pero es que me estoy riendo porque es que el gato de mi hermano quiere ser mi perro oreo que es una lleva chancleta deja una chancleta poder y se la lleva el gato de mi hermano ataca perros son una cosa increíble el gato trilla los perros ayer no me despedí porque me quedé hablando con el que lava los carros y la conversación fue como que larga y ni me despedí no me puse gorra hoy ni nada pero vamos para el taller que el mío no yo creo que yo el mío lo voy a pegar manguera hoy voy a limpiarlo ya le pegué manguera la mitad pero vamos para el de rey que el cat lo vamos a sacar lo vamos a poner ya un horno para en donde se va a tirar el pintura ayer no es señal de natividad mira natividad ya con tu w que quería el sticker de de arriba entregamos otro más también con su stick el citó donde lo quería y estamos esperando que lleguen cositas por ahí este vamos a empezar a trabajarlo esta semana toca hablar con el dueño de este jeep a ver personalmente a ver qué quiere hacer con su jeep a veces dice guardi vende lo a veces dice guardia arregla así que vamos a ver y estos dos pues solamente están esperando por sus dueños limpiamos estacionamiento los que están más atrasados se fueron para casa y dejamos parking aquí porque la verdad que esta semana voy a ver si aprovecho una lluvia todavía sigo enfermo y voy a ver si cuando llueva me voy a me pongo la capa mía y limpio todo esto porque gente yo no puedo bregar con esto así ayer limpie todo esta área completa toda completa toda esta casa y la mitad del taller desde esta parte de aquí más o menos de aquí así por y para abajo hasta allá falta todo nada ya por eso que me saca ese perro un perro puerto y cochino bueno bueno y aquí estamos en el taller el jeep ya está haciendo empapelado no va a ser pintado aquí verdad creo que la van a tirar como una base cita o algo no sé pero no tenemos gente para trabajar el sábado richard solamente está por ahí y yo y mirando lo que estoy pero miren esto quiero que ustedes vean miren las tapas de los diferenciales de louis qué detalles y qué cosa más increíble miren eso los goznes esto no es de ti de louis pero miren el diferencial miren esto ustedes creen que le iba a meterse ya el fango blackjack mira 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 eso mira y a diantre pero qué cosa criminal bueno louis yo espero que lo enfangue yo espero que lo enfangue bueno y ahora vamos a buscarle desayuno a richard y a rey pero no si antes dejarles saber gente que ayer no había ayer no pude terminar el vídeo verdad ya estamos grabando el día de hoy un poquito como si estás grabando por ahí pero ayer me enviaron un nuevo diseño de una camiseta creo que lo mencioné en algún momento pues ya terminamos el diseño eso sí hay que hacerle un pequeño arreglito y gracias a la gente que siempre pues no nos dice mira esto se venía mejor así hasta hablar no del diseño sino de la palabra esta camiseta se ve brutal que es una camisa edición cómics ese superhéroe que venga y pacheco dice que es flash pero yo no sé quién será sabe eso es una edición camisa cómics porque es la camisa que representa prácticamente todas las frases verdad que yo siempre estoy diciendo en los vídeos que para mí eran palabras comunes hasta hace tres años para acá que estoy haciendo vídeos que ustedes se dan cuenta que yo las repito mucho y pudieron haber puesto la que dice chacho pero chacho no es mío chacho es una palabra ya como que muchos puertorriqueños la dicen pero no es que las otras palabras yo estoy diciendo que me pertenecen a mí que las tengo registradas y cosas así pero son palabras que uso mucho en mis vídeos y otra gente pues a veces las copias y dicen como dice guardia of road se va a hacer un mito la mayoría de esas palabras pues me han salido a mí como que de la nada como cuando se ven en una bestia pues son cosas que le salen a uno cuando estás haciendo la grabación y está mirando porque yo pues prácticamente pues ningún vídeo mío está escrito y es un libreto lo que ustedes ven no es una película lo que ustedes ven es un vídeo de mi vida diaria verdad en lo que estoy haciendo trabajando en el taller les cambiando haciendo verlan viajando en otros países y todo eso pues salió esa camisa con muchas de las frases que ustedes pusieron en la comunidad de youtube se va a empezar los problemas se pusieron los huevos a pesetas que ya los huevos a pesetas ya los huevos están más caros que una peseta ¿verdad? tengo por ahí al link pues esa camisa está ya a la venta estamos tratando de ponerla en la página guardiaofroad.shop pero no es tan fácil no es tan fácil ponerla ahí pero estamos hablando con el muchacho que fabrica las camisas para ver si él nos puede ayudar de a que él haga el envío porque todo lo que ustedes están viendo en esa página los envíos no los hago yo los hace directamente la compañía ok pero las camisetas si las estamos trabajando nosotros bajo la tienda de nosotros ¿verdad? si usted tiene su factura de New Generation Offroad y todas esas cosas ¿verdad? al link le coge la orden le pueden escribir no le digo que llamen porque el problema es que nosotros no podemos hacer los órdenes en llamadas no tenemos un call center o un centro de llamadas para atender a toda la gente y las llamadas se ponen de así se extienden ¿verdad? como así de grande y entonces por eso siempre decimos que nos escriban por whatsapp porque por whatsapp al link puede atender a veces hasta 3, 4 personas a la misma vez ¿verdad? pero no es lo mismo cuando la persona intenta llamar quiere que le coja la llamada entonces pues sería una conversación de al link hacia esa persona durante 10, 15 minutos hablando montones de cosas y de verdad pues lo que queremos canalizar es que se aproveche y entren en esa primera orden que son las de nosotros que se pidieron para mi hermano, para mí, para Raúl, para Andrés la de Arlene, los muchachos del taller que pidieron varias, no es una camisa barata porque es un material demasiado brutal este material no es el mismo de la camisa de los 200K ¿verdad? vamos al otro las últimas que llegaron ajá, los últimos que pidieron camisetas de los 200K tuvieron un material diferente a los primeros la primera me encantó y todo pero la segunda es como un material como que elástico diantre, ese material está brutal, brutal, brutal porque por más que tú te dobles y hagas así y todo lo que hagas la camisa estira súper brutal a mí no me gusta que me quede pegadita ¿verdad? porque enseña pero nada gente, la camisa la tenemos y pueden llamar, perdóname pueden escribir por WhatsApp al 787-908-5181 ponen su orden tan pronto las camisas lleguen, las fabrican pero así de rápido tan pronto lleguen, Arlene hace y le hace su envío rápido muchísimas gracias a toda la gente que pidieron la camisa de los 200K y la toalla de los 200K está bueno para hacer una toalla de caricatura y ahora mismo va a acabar para que tenga la combinación de la toalla y la camiseta ¿verdad? que económicamente pueda porque vuelvo y repito no es una camisa de 20 dólares y no quiero decir el precio de la camisa porque el problema es que el precio final de la camisa lo que dice el que lo pone es depende de donde tú vivas si vives muy cerca de nosotros pues es más barata si vives muy lejos de nosotros pues es un poquito más costosa así que por eso no tenemos un precio para ponerlo público por esa sencilla razón porque cada persona vive en un lugar diferente ¿ok? ¿qué más les iba a decir? ¿qué más les iba a decir? nada gente estamos enfocados en que ustedes puedan seguir disfrutando de nuestro canal ¿verdad? yo creo que ya mañana o pasado mañana estamos en 118 mil ¡200! ¡uy! ¡qué siento! ¡uy! eso fue hace mucho tiempo no nos quedamos estancados nosotros estamos mira ahí subiendo como la espuma mañana o pasado mañana estamos llegando 218 mil suscriptores así que ya estamos preparando el video de la celebración de los 225 mil como vieron ahí estamos bregando con el cat Richard dice que entre hoy y el lunes ya él lo deja pintado así que nada más es cuestión de que Miguel vuelve lo monte completo para atrás el sábado 15 estamos en San Germán exhibiendo en los jeeps si si monto las 45 TCL voy corriendo si voy con la Genius pues voy a pedir a mi hermano que me lleve el jeep en la grúa porque de mi casa a SP voy son como dos horas más o menos y no le voy a dar esa pela a la Genius hasta allá porque de verdad que no es nada de cerca ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? no sigamos hablando ahora es 7 minutos y pico ya, ya, ya voy a comprar un desayuno y viro para el taller de mi hermano nos vemos gente ya va para el área donde vamos a pintarlo ahí wow venene no me flucie pero esta lo quieren social escucha escucha vamos para la cuenca vamos para la cuenca vamos para la cuenca vamos para la cuenca tira tira y vamos a ir a repasar los caminos que ya estaban secos para ver lo que teníamos que hacer para agrandarlos un poquito hay una dos como dos tres partes peligrositas peligrosas no una no peligrosa mala otra peligrosa y otra peligrosa dos peligrosas y una mala y lo mala de que no les digo mala de que la vamos a arreglar porque las cosas nosotros queremos pasar trabajo lo que no queremos es accidentes pero la que le llamo mala es la que la que está la capota ahí para partirse a ver toca arreglar la gente para mí es una vergüenza traer a alguien y meterlo al lugar sabiendo que va a tener o un accidente o romper la capota que es un accidente no un accidente contra la persona pero un accidente de contra el vehículo y eso no me gusta vamos a disfrutar vamos a enfangarnos vamos a a gozar pero no a que le vayan a dar cantazos a los jeans y muchas cosas oh algo importante se fue se fue se vendió y dejar que vean quien lo compró yo le diré después cuando lo venga a buscar pero ya el proyecto JJ7 JJ7 se fue eso me salió de repente porque es un JJ pero con frente de CJ7 así que posiblemente es un JJ7 entonces le vaya a cambiar el nombre si le dejen en el JJ7 o que va a pasar pero ustedes conocen al dueño de eso una llamada miren como cae la lluvia y sigue cayendo gente van fácilmente dos horas corridas que no para de llover ya mis sobrinos por ahí van para la cuenca pero en Fortrack tuvieron aquí que coger las llaves para poder entrar y nosotros pues yo vine a entregar unas piezas aquí a un amigo mío Anthony que vino desde Maricao a recoger un nuevo winche para la Cherokee unos tubos nosotros le llamamos Skedi 120 pero no se llama así se llama Quarter Inch D.O.M. para la Cherokee que a Lecito le va a hacer un sistema de varillaje nuevo el que yo siempre quería que le hicieran y después que le hagan eso les voy a hacer un video Anthony Alexito y yo hablando de la Cherokee y hablando desde que Anthony deseaba tenerla hasta lo que llegó a tener ahora mismo les iba a decir algo importante me llegó ahora mismo una gran noticia del cual ya mucha gente tuvieron que haberla visto en mi Facebook y es que me acaban de llamar del taller Jeep CR que significa Jeep Costa Rica taller Jeep Costa Rica de Federico que la Liberty ya se acabó el problema de la transmisión transmisión 4L80E programada full completamente con HP Tunnel ya tenemos primera segunda tercera y cuarta voy a poner unos videos que él me mandó me perdonan por la calidad del video verdad pero me los enviaron por WhatsApp y no puedo exigir más calidad verdad y tampoco lo voy a decir a él no enviámoslo por WeTrans o qué sé yo qué o bla 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 bueno eso es lo que voy a enseñarle para que ustedes puedan ver el proceso de la Liberty en que está y la van a ver lo que van a ver está corriendo en 4x4 en low porque es lo que tiene un tramo muy corto frente al taller y necesitaba que la transmisión tirara primera segunda tercera y cuarta si la ponen 4x4 en high le mandaba primera segunda y tercera y tenía que ir una velocidad demasiado de grande para que tirara cuarta me dice que tiene una fuerza brutal y la OVO lo que quiere levantar es velocidad heavy de verdad recuerden que ahora lo que tenemos ahí dentro es un motor LQ9 6.0 litro híbrido con LS1 eso significa que tiene todos los accesorios incluyendo araña e inyectores todo eso de NS1 que es un motor 5.7 totalmente racing porque es un motor en aluminio con bielas racing todo eso se hizo ese motor 6.0 ya que el NS1 pues no sabemos todavía por qué pero murió en las primeras probadas que se le estaba dando allí en Venegas al parecer la última vez que yo lo corrí que fue en el video que se llama el Jeep YJ versus Los Capelles le di demasiado duro recuerdo que llegué en grúa aquí Colín y yo llegamos en grúa los dos yo rompí radiador rompí abanico porque el Jeep cayó en una furia muy profunda el abanico prendió debajo del agua y por supuesto detuvo la velocidad y se quemó daño starter y daño alternador también o sea que ese día fue un día pero destrozado allí por la cual tomé la decisión de que no quiero volver otra vez para Los Capelles huyéndole a esa arena Los Capelles es un terreno pangoso pero arenoso el municipio de San Lorenzo es un municipio que cuando usted va y hace tratar de hacer un huequito en la tierra es como arena de río la misma que utilizan para para el cemento empañetar las casas por eso que está el gravero de San Lorenzo y todas esas cosas porque sacan arena entonces pues ese lugar de nosotros vamos a escrabar los Capelles que me encanta demasiado pues si tú caes una fuña el alternador el starter todas esas cosas quedan debajo del agua y la arena se mete por todos los sitios y la arena hace de lo suyo así como el sandblasting asignito le hace el motor murió gracias a Carranza Motors allá en Costa Rica que me dijo guardi manda el que tú quieras para acá yo te mando un motor 6.0 litros LQ9 es el 6.0 litros mejor que hay de los Chevy que es el que están usando los rockbouncers y todo eso claro ellos lo mezclan con un 6.2 ¿verdad? tapas de 6.2 y todas esas cosas que yo no iba a hacer nada de esas cosas porque gente la libertinía es una voluntad para disfrutar no es que la quiero a nivel del CAT es para cuando yo vaya a Costa Rica para disfrutármela cuando vaya a Sayajin allí también si quiere usarla cuando Andrés ya se atreva a viajar solo allí va a tener su vehículo porque Andrés fue el que me convenció de que me dice papi me gustaría venir a Costa Rica pero que nosotros seamos los choferes no que estemos grabando tanto carro que nos monten de pasajeros y yo pues lo quise convencer y él fue el que me convenció también de que le hiciera manual ahora es automática pero pues yo me dejé llevar por la gente le hicimos diésel y gente el motor diésel tenía un torque increíble brutal pero para mí pues yo estoy tan acostumbrado a las revoluciones ahora mismo este motor está levantando 6.500 revoluciones más o menos creo que como 6.500 el del cat levanta 7.300 y el motor toyota diésel no llegaba como a 3.000 revoluciones 3.300 y de verdad que no no me acostumbraba y uno pues dar un viaje tan largo para no disfrutarse las cosas al 100% más que se acuerdan del la vibración era descomunal ahora no vibra nada estoy loco por llegar allá y poder grabar a ustedes la gente de Costa Rica que estén viendo este video yo no sé cómo hacen para poder participar pues ya hay gente preguntándome a el evento el Jamborí 2023 para eso tienen que comunicarse con la asociación extremo 4x4 de Costa Rica si mal no me equivoco o el taller jeep cr de Federico y ellos le dirán porque ya vi que enviaron una solicitud de llenar y todo no es que quiero ir y ya parece que hay que llenar unos cuantos papeles y unas cuantas cosas es un evento bien o sea no es no es que vamos a ir escambiar es un evento y nosotros vamos a participar eh Andrés Sayayin y yo en la Liberty vamos a estar para grabarlo ustedes y que puedan disfrutar vamos a visitar la Carranza para que ustedes lo conozcan ya ha salido en el canal aquí pero quiero ir a grabarlo vamos a visitar el taller de él vamos a visitar el taller de Jason Venegas que hemos ido montones veces son los creadores de la Liberty verdad con los deseos de lo que yo quería y mis diseños y eso y estamos ready como quien dice gente a que no saben a quien me quería llevar para que le diera la Liberty pero que le diera a ver si es verdad que aguantaba y yo irme a grabar porque gente tiempo para usar la Babel o sea yo no estoy desesperado de que voy a llegar y el que guía soy yo oye eso es material gente yo le tengo mucho amor a mi Jeep pero las cosas mías y de la gente que son mis verdaderos amigos yo las considero que son mías y de ellos entonces pues no le puedo tener un amor tan grande a decir este carro es mío yo no lo presto el CAT tengo que sacarlo aparte ahí porque el CAT no es que no es que no lo preste pero el CAT lo voy a considerar que el CAT es un cepillo de dientes y yo creo que usted no le preste cepillo de dientes a nadie y las únicas personas que yo me atrevo prestarle mi cepillo de dientes es Arlene y yo uso el de ella así que el CAT es tanto mío como de Arlene y al igual de mis dos hijos de Andrés y de Raúl pero yo me quería llevar a mi hermano a Rey para que le diera la libertad y que los pusiera a gozar a ustedes pero me dijo que no porque tiene el taller bien comprometido tiene que terminar el Black Jack que eso está quedando pero Dios mío a eso va a ser una cosa pero demasiado espectacular siguiente a ese está creo que el Sushi también está Omar Valerio y yo no sé que cuántas listas más de carros que van a seguir haciendo este tipo de trabajo así tan y tan exagerado nada yo el sábado mío hoy se agüó lo más seguro vaya a casa ahora ayer me hice una birria así que me la voy a echar saludos a Donald Donald voy a comer birria en taco pero duro el que viene así lo conseguí en el supermercado y eso es lo que vamos a comer Arlene y yo ahora y Andrés yo creo que también Raúl no está Raúl está por el pueblo de Maricao que no se puede escribir ese nombre aquí en YouTube porque escribes ese nombre y te banean el video porque dicen que estás hablando malas palabras mira que cosa más fea pues él está por allá desde ayer y me imagino que vendrá mañana así que gente no sé si tenía que decirles algo más yo creo que ya con este video estamos más que suficiente en algún momento no me he ido directo vamos a pasar un momentito a los videos de la Liberty la Liberty vamos allá hola amigos les saluda desde Costa Rica Federico Rojas de taller Jeep CR punto com aquí quedó ya lista la Liberty y ahí se logró recablear y configurar la caja poner los sensores de exígeno reinstalar map y ahí está trabajando bien lo que es transmisión lo que es motor lista para el llamburí ya se probó en carretera aquí estamos para servirles muchas gracias Waldo Rodas por la confianza en taller Jeep y para ustedes estamos para servirles también desde taller Jeep de Costa Rica ahí nos pueden buscar en el Facebook o nos pueden buscar en el Waze como taller Jeep a sus órdenes en todo lo que es Jeep 2 Cryley Ram Ford Chevrolet vemos todos son lo que son plataformas americanas que vamos a sus órdenes y para servirles ahí pudieron ver un poquito porque le dije hazme un video para que la gente pueda ver la guagua y conozcan tu taller lo que me mandaron fue un cartito así que ese cartito fue el que yo puse a mí si me envía un video de 2 minutos 2 minutos yo pongo ahí a usted lo que le gustan los videos largos mire el video de ayer del taller 59 minutos 22 mil vistas de 6 de la tarde a 8 y pico de la mañana increíble como le gustan los videos largos a mí me encantan también pero pues no es tan fácil hacer un video tan largo pero nada gente seguimos nosotros aquí muchísimas gracias a Dios que siempre nos trae mucho el Jeep toda la semana para arreglarle problemitas arreglar sus cositas y gente cuídenseme mucho un abrazo a todos los que siempre están apoyándome a mí a Guardino Front y a mi familia que para mí son los más importantes mi familia que mi negocio y mis amigos que están aquí cerquititas cada vez se pone más pequeña la lista pero cuando usted está reduciendo la comida y ese sabor se reduce sabe más rico verdad que cuando está guau así que así se siente ahora mismo pero hay muchísima gente para darle mi amistad yo estoy abierto el corazón a toda la gente que quiera venir aquí y pasarla bien con nosotros así que no voy a seguir con esa melancolía nos vemos gente cuídense mucho nos piden suscribirte al canal porque ahí estoy alargando el video si llegamos a 225 mil yo no creo esta semana el domingo le doy la madre de la infangal cat si no se la doy en otro domingo porque ya vamos a estar ahí muy cerquitita así que cuídense ver mucho suscríbete si no estás suscrito y si no buscas un pana dile que se suscriba y ayúdanos ahí cuídate mucha gente antes de irme gente antes de irme reñarles rápido es el proceso a las millas rápido ya tenemos el jeep aquí ya está todo empapelado completo falta muy poquito de empapelado dice Richard un poquito más la goma los aros más bolsa por debajo para que no se me empapee no se me ponga feo el chasis empapelamos todo lo más que pusimos por dentro digo empapelamos no empapelamos muchachos porque yo no yo no empapelé esas cositas que estuvimos comiéndolas ahí saludos ahí de Alfonso con sus tostitos como las había dejado y falta tapar toda esta parte atrás el lunes ya está pintado lunes pintado martes para el taller miércoles montamos pongo el crán grande de la transmisión ahora creo que va a ser como 16 cuartos de aceite de transmisión y a reglar lo del cambio que coja el parking y si Dios quiere bregar que me dé tiempo de bregar con el liqueo del aire acondicionado y ya nos vamos a quedar bien con Pacheco en San Germán el día 15 que es el sábado próximo y ya estamos ready ya ahí viraría para atrás llega el abanico super mega bestial que compré deja que ustedes lo vean y se lo enseñe lo pongo y ya gente vamos a darle para abajo a darle para el fango a todo a darle uso a lo que queremos con el car bienvenidos al taller de Whitey Octopus y ya está con el car de Whitey Octopus y ya está de Whitey Octopus Gracias.